IMG Studio Tienen toda la responsabilidad Aunque se habla de un episodio algo confuso Porque estaban movilizándose ayer Y los encontraron con un auto Que iba en marcha Y comenzaron a disparar 30 tiros Este es el sardo Un muerto y varios heridos ¿Qué están haciendo acá? ¿Controlando qué? ¡Brade! ¡Renuncia! ¡Brade! ¡No podés con caleta! ¡Brade! ¡Renuncia! ¿Qué no sirve como intendente? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Si no sirve como intendente ¿Qué viene a decir? ¿Qué es lo que heredó? No señor No es lo que heredó Es lo que él quiso recibir Esto es lo que él quiso recibir Y todos los políticos Hijo de puta Que vengan acá Quieren la cara Quieren la cara a los diputados Los concejales Quieren la cara al pueblo Porque nosotros somos el pueblo Nosotros los argentinos No nos robamos nada Queremos cobrar nuestro sueldo Es lo único que queremos Un día más en esta city tan pequeña Otro día donde la rutina Te pone a prueba Acostumbrados al problema Y a vivir lleno de cuelgas Criticamos todo Así ensuciamos nuestra tierra Sintonizamos nuestra radio En la mañana Esperando escuchar Que arreglaron la cagada Aunque solo suena pite Que tiran como un boomerang Se olvida que da vuelta Y al volver les da la nuca El problema no es de uno Hasta que lo enfrenta Vuelve un paso atrás No se adelante sin ideas Analice lo que pasa No es lo que no tiene vuelta Porque solo quita tiempo Y no cambia ni una mierda Abra la puerta y vea Lo que pasa afuera Hay borrachos sin familias Que duermen en veredas Perros con hambre Que te miran con miedo Gente sin casa Que tiene pal Y se llora por dinero Desconecte su vida de las redes Ayuda en lo que pueda Aunque por eso no salgan a tele No espere nada Solo actúe por su cuenta Que tarde o temprano Tendrá su recompensa Un abrazo al laborante Al que se gana el pan Sin pedirle nada a nadie Al que se va A laburar cansado Y aún así gana su peso Y le dan fuck igual al estado No hablen de barrios Si caminan por el centro No hablen de ayudar Si su bolsillo está primero No todo es campaña Para salir riendo Acá se vive la bota Y eso no pueden entenderlo Meses sin aguas En tierras petroleras Pero solo se habla De quien dejó a la muñe en quiebra ¿En quién es manioqui? ¿Quién chupa más la media? Y de 4.000 empleados En calle no llegan a 40 Vivo en Galeta Donde todo es de película Donde nadie hace Donde todos se critican Vivo en el sur En la ciudad del viento Donde el goro llora solo Mientras no matamos lento Ciudad que invierte en artistas nacionales Donde se le dice vago Al de los malabares Pueblos sin música Llenos de músicos La falta de lugar No pueden hacer su arte público Ciudad de Nati Alejada del mapa Donde el turista que pasa Solo se lleva olor a caca Pueblos afanados Por corruptos de corbata Donde Nati labura Y viven lloneando por la plata Vengan a ver Vengan a ver Con ustedes compañeros Ustedes que se lo pasan Aplastando su casa Vengan a reclamar su sueldo Es su sueldo Calle de C.B. tu tierra Que tierra que se vuelve barro Están avanzando En el momento que Gendarmería avanza Los empleados municipales Les arrojan fibra Calle de C.B. tu tierra Ahí le tiraron fuego A los gendarmes Bueno Tierra que se vuelve barro Muy complicada Calle de C.B. tu tierra Tierra que se vuelve barro Tiero que yo a la pagar alquiler a mi hija En 1840 Tampoco tiene para pagar alquiler ¿A dónde va a quedarse mi hija? En la calle Quiero la plata para darle de comer A mis hijos Tierra que se vuelve barro Tierra que su uvia El amor de eso Tierra que su cuaca